Seguimos con la música, este es el éxito de Fernando Prado, Chamamé. Esto es el sapo sin lengua, cuando quiera maestro, vétale, Chamamé. Y ahí estamos con más Chamamé, arriba esas palmitas en sus casas. Toque el acordeo Marcelito, toque, toque. ¡Vamos, vamos! Esto dice, esto dice. Es una vieja costumbre que tienen todos los hombres, Para hacerte alguna broma, te ponen un sobrenombre. Jamás te debes enojar, o sentirse malhumorado, porque más te han de encargar, hasta ponerlo cansado. Y amigos, vive en Santiago, yo lo cargaré cuando venga. Y como no le levanta el bicho, lo llaman sapo sin lengua. ¡Sapo, caí, sapo, caí! ¡Hola! ¡Arriba señores, arriba señores! ¡Arriba señores! Seguimos enganchando, más suelodio musical. Esto es Fernando Prado. ¡Chámoné! ¡Oh, batata! Más de lo nuevo de Fernando Prado, 2021. Tema que le pertenece a Daniel Herrera y Fernando Prado. ¡Oh, chamamencito al estilo de Fernando Prado! ¡Oh, chamamencito al estilo de Fernando Prado! El boliche se pone de farra, a veces con mucha emoción. Quiero decirles, paisanos queridos, que esto sale bien desde el corazón. ¡Sigue, sigue, sigue, no más! Seguimos Cuando quiera maestro Oh, ataca Y se me hace que a nadie le debo, che Se me hace, Cristian Así debe ser, mi amigo ¡Oh, hola! Que se le, que se le, se acordearon los compañeros ¡Vamos a besarlo! ¿Cómo dice, cómo dice, mi amigo? Por si alguno quisiera Probarme como soy Que saben, de total estoy Dispuesto para cualquiera Total, fierro con fierro Serán de igual rayadura No conocí o melladura Yo más picado de ciervo Porque en cuestión de cuchillo Al miedo no lo conozco Porque si el otro es puntiagudo El mío, el mío tampoco es mocho ¡Sapucay! ¡Sapucay! Que suene la música De Fernando Prada ¡No más compañero! ¡Oh, qué maestro! Cinco corazones Unidos por el chamamé Muchas gracias en sus hogares Gracias de corazón ¡Y se acabó! ¡Fuerte los aplausos! ¡Los aplausos en sus hogares, mis amigos! ¡Qué lindo! ¡Che, qué lindo! Me dan ganas de bailar a mí Me parece que me voy a bajar Y voy a bailar yo Y ustedes sigan tocando Muchas gracias Gracias